Hola que tal amigos de Fútbol de Estufa como están el día de hoy espero que estén muy bien y hoy vamos a estar analizando a Cruz Azul que después de dos jornadas en el fútbol mexicano pues no levanta el equipo del Tuca Ferretti a pesar de que regresaron dos seleccionados nacionales sub 23 el caso de Guerrero y Huescas quienes entraron en el segundo tiempo y que se le vio un rostro un poco mejor a Cruz Azul pero tampoco ese rostro mucho mejor como para darle la vuelta porque iban ya perdiendo 1 a 0 con un hombre menos tuvo que salir Moisés por la expulsión de Jurado y tuvo que entrar pues el portero Gudiño el cual hasta cierto punto no lo hizo mal se le nota un poco con más confianza sin lugar a dudas que el propio Sebastián Jurado y pues el Tuca Ferretti después de este partido el cual perdieron 2 a 0 contra los Diablos Rojos el cual yo ya había dicho que es mi equipo pues a seguir en este torneo y pues ya llevan 4 puntos están en lo más arriba de la tabla y pues hasta cierto punto el Toluca no fue como que al 100% amplio dominador pero tampoco es que el Cruz Azul dejó un buen rostro el cual podrías decir en cualquier momento le puede dar la vuelta el equipo pues no la verdad es que todavía falta mucho más de Moisés que el cual Vieira pues tuvo que sustituir por lo de Jurado al minuto 40 se vio muy poco lo de Cambindo Tabó no apareció en cuanto a los carrileros porque jugaron con línea de 3 carrileros estaba Rotondi en la izquierda y Rivero en la derecha totalmente perdidos ambos más Rotondi que Rivero pero Rivero no se le nota quizá todos sabemos que no o sea a pesar de que cubre las laterales tanto izquierda o derecha o ser carrilero no se le puede exigir mucho es un jugador más de recuperación más de garra más de empuje entonces creo que está mejor de contención o hasta de medio este medio centro este medio pues adelante ¿no? del medio centro bueno ¿qué es lo que podemos esperar del Cruz Azul? pues no lo sé hasta cierto punto el Cruz Azul ya lleva dos partidos dos derrotas y ambos por marcador de dos goles a cero en contra lo cual pues suma cuatro goles en contra y cero goles a favor algo totalmente sorpresivo porque no se tenía tampoco estipulado para o presupuestado hasta cierto punto para el Cruz Azul perder dos partidos seguidos y este viernes juegan contra Tijuana ahí en Tijuana así que pues ahí va a reencontrarse Chuy Corona con el club de sus amores y el Cruz Azul pues vamos a ver qué cambio le da entre estos días en estos cinco o seis días el Tuca le puede dar un nuevo aspecto al equipo porque sinceramente no se le nota ni bien defensiva ni ofensivamente ¿qué fue lo mejor hasta cierto punto de Cruz Azul? porque creo que hay ciertos lapsos del partido o ciertos jugadores los cuales dieron un poquito mejor juego que otros obviamente pues yo ya dejé en claro que Rotondi Rivero se le vio mal Cristian Jiménez que ya había debutado hace más de un año regresa ahora pues con el Tuca pero ahora de defensa central porque él es medio de contención se le vio que no sabía ni por dónde comenzar a marcar se le vio muy mal al joven canterano de Cruz Azul y Salcedo y Escobar que son los líderes o que tienen más experiencia pues tampoco es que se les notó cómodos en el campo el Toluca pues tuvo estas dos chances las marcó el penal y el gol al final de Domínguez pues hasta ahí quedó y los Diablos Rojos se desembolsaron tres goles tres puntos perdón tres puntos para esta visita que a lo mejor y no lo tenía presupuestado el equipo de Nacho Ambriz pero como yo digo el equipo de Nacho Ambriz para mí y lo he dicho tanto en un podcast que tenemos de Lealtad Cruz Azul para la previa contra Toluca lo dije y creo que el equipo de Nacho Ambriz para mí es uno de los candidatos número uno no tal vez el uno pero creo que está entre esos candidatos para mí yo creo que sería el uno para otros o a lo mejor no pero creo que el Toluca tiene con qué tienen portero primero que nada tienen portero que es Volpi y aparte marca goles y de penal tienen defensa que creo que era lo que le carecía al Toluca hace dos años o un año y medio para atrás tienen también contenciones muy buenos mediocampistas como Meneses muy buenos con gol con pegada con jugadas muy ofensivas con buen fútbol y tienen pues hasta ahora no han buscado como tal un centro delantero el cual pues tiene todo Robert Morales para ser el próximo delantero goleador del equipo porque hay equipo a pesar de que se fue Leo Fernández yo creo que tiene muy buen equipo el Toluca y más que nada que tienen un extraordinario director técnico el cual es Nacho Ambriz pero bueno dejando en fuera a Nacho Ambriz y todas las flores que les estoy echando al Toluca el equipo del Cruz Azul pues si tienen técnico ok en cuanto portería yo hasta cierto punto ya había dicho que yo estoy en el barco de jurado pero hoy en día viendo estos errores que tiene jurado y desde hace justamente hace un año el cual Aguirre cuando era director técnico le dio la oportunidad de ser titular sobre Corona y sobre Gudiño pues ahí tampoco es como que vimos su mejor versión recordaremos esa goliza histórica que le hizo el América del Cruz Azul y uno que otro error anterior también que llegó a tener Sebastián jurado no sé qué es lo que va a pasar con jurado pero tenemos las declaraciones que ahorita se las vamos a dejar del Tuca Ferretti el cual pues defiende al portero mexicano y creo que hasta cierto punto tiene derecho el Tuca de defenderlo porque si no lo defiende él pues va a perder más confianza aún así este portero ex Tiburones Rojos del Veracruz Miguel Marín que en paz descanse aún notó autogol imagínese y era el super portero de Cruz Azul ¿qué puedo hacer? seguir apoyándolo el jugador no es un clínex que lo uso y lo tiro no cometió una equivocación yo creo que al que más le duele es a él mismo de veras y mi tarea es lo que inicié diciendo es un ser humano y todos cometemos errores naturalmente que cuando el delantero no mete gol empatamos o falla el delantero están los medios fallan los medios están los defensas fallan los defensas están el portero pero cuando el portero falla y pues así están las declaraciones del Tuca Ferretti ¿ustedes qué opinan? me gustaría leer la caja de comentarios si están a favor están en contra del Tuca si prefieren tener a Gudiño si prefieren que después de la de este parón de la Liga MX porque la jornada 3 no la va a jugar Gudiño no la va a jugar Jurado la va a jugar Gudiño si creen que es posible el regreso de Jurado si todavía tienen confianza en él no lo sabemos lo que sí es que Cruz Azul a pesar de que no hemos visto jugar a Willer Dita y que creo que ya va a debutar este viernes contra Tijuana creo yo que Dita va a dar mucho más plantel mucho más fondo de plantel al club el cual urge un defensa central de calidad creo que Salcedo hasta cierto punto necesita estar cerca de un defensa el cual tenga el control del equipo a pesar que es más joven Dita y que no sabe mucho del fútbol mexicano pero yo creo que y confío en la experiencia o la poca experiencia que ya tiene Dita también porque tiene 25 años tampoco es un juvenil no tiene 18 19 tiene experiencia Dita hasta cierto punto está catalogado como era uno de los mejores centrales o prospectos para que se vayan de la liga argentina para Europa el colombiano tiene todo para ser leyenda incluso así se los digo con todas estas palabras y las extensiones en mayúscula creo que Dita podría ser una leyenda dentro del club cementero pero bueno eso ya lo veremos vamos a ver lo que sí es que Cruz Azul hasta cierto punto pues no está dejando nada más nada más que desear no está dejando buenos partidos llevan ya dos derrotas como ya se los dije al inicio y veremos qué tanto le puede hacer el Tuca en estos días pues hasta aquí el video de hoy les recomendamos que les dejen su like que nos sigan en la nueva plataforma Threads ahí también vamos a estar subiendo información videos contenido para la página y pues nada ahí están nuestras redes sociales que nos sigan suscríbanse y muchísimas gracias a todos por leerme y escucharme también nos vemos en una siguiente emisión que nos sigan ¡Gracias!